Mujeres Aquí tengo la lista, dime cuáles que tú quieres Aparte de estas cosas, te tocan mentir, mujer Aquí tengo la lista, dime cuáles que tú quieres Una pica, una coja, como pasta croc También tengo una vieja que lo yo te lo he pecado Una grande, una chiquita y una matramán También tengo una paca, pero está todo el rengajo Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Ya se acabó ese toro de que te mojando, mujer Aquí tengo la lista, dime cuáles que quieras Mujeres, un consejo de gente privada es bueno Contra allá los hombres, mandamos como quieras Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Te dije hace rato que me digas la que quieres Aquí tengo la lista, dime cuáles que tú quieres Mujeres, en el mundo hay un montón Repárense muchachos, vamos a la repetición Jujeramos, en el mundo hay un montón Aparente muchachamos Aparente muchachamos